Música Bueno, cualquiera es un caos, eso fue un acto terrorista y comieron presos a Raúl Castro, a Fidelito y a algunos de los que participaron ahí porque Fidelito no llegó a tirar un tiro en el cuartel Moncada, misteriosamente él dice que Hidalgo se extravió y no llegó a ir al cuartel Moncada, misteriosamente. Pero a los que cogieron presos, bueno Fidelito, eso es el movimiento, lo metieron presos y le tiraron a la cárcel, en la cárcel y nada, al año, a los dos años, al año, ya le dieron la amnistía y salieron que fue cuando él fue entonces para México, cuando suelche que va de México, y vino en el yate de Gran Mar y hizo la revolución en Cuba, ¡incluso! Cuando estaba en la Sierra Maestrosito, se llama Dos Palmas, Castro, Fidel Castro, se quedó dormido y un coronel, un coronel de la policía, del ejército batistiano, lo cogió, no sé si usted sabe esa historia, y entonces el coronel lo cogió y lo llevó al cura de allí de la iglesia, el cura lo escondió en la iglesia, y ese coronel le salvó la vida a Fidel Castro, un coronel de batista, que estuvo vivo hasta hace por favor. Y sin embargo hoy en día, el que haga, el que se atreva, no un cuartel en Cuba, no una unidad militar en Cuba, cualquier cosa de, no sé, encender un fósforo al lado de no sé qué lado, lo fusila, sin juicio, lo fusila. Los opositores disidentes han pasado en las mazmorras de los Castro, en las cárceles de los Castro, una vida de, de esclavitud del siglo XVI, o peor, pero hambre, enfermedades, comida podrida, eh, torturas, eh, dime Eva. Golpes, golpes, golpiza. Actualmente, por ejemplo, usted sabe la Lamar de Blanco, él está marchando todos los domingos a la iglesia de Santa Rita, allí en Mirapac, y, y le caen a Pago. La UMPACU, la UMPACU también, es una de las, la UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba, y las siglas son UMPACU. Y el director general, el secretario general de LOMPACU es, eh, José Daniel Ferrer, él vive allá en Oriente. Esa es una de las organizaciones más grandes que hay en Cuba, y que están en la calle haciendo un trabajo con la población, de base, se están ganando a la población. Todos nosotros tenemos tremenda esperanza en el trabajo que está haciendo don Paco, porque está trabajando directamente con el pueblo, José Daniel Ferrer. Y esa gente, este, le, le caen apagados, le dan machetazos, le dan golpes, puñaladas, entre, eh, eh, turmas organizadas por los castros, por Fidel Castro y los castros. Eso no es espontáneo en Cuba. Ningún acto de estos, eh, de repudio que hacen los castros en Cuba, es, eh, sale por, 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 por idea propia del pueblo cubano, porque allí nadie, ningún cubano puede hacer nada, nada. Eso todo tiene que estar autorizado por el gobierno, pero eso está organizado por la dictadura castrista. Eso es mentira de que el pueblo enaldecido, eh, pueblo pro-castrista. No, 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 no. Los castros de los tribunales son tocadores, a ver, aquí, que vamos arriba, acá hay que hacer un acto de repudio. Ponen los autobuses, el que no vaya, ya tiene una mancha en el expediente, y eso ya le puede costar muchas cosas. Y son entrenados. Sí, muchos son, claro, dice mi esposa, son entrenados. Muchos son incluso de paramilitares, de la seguridad del Estado, son judocas karatekas, asesinos que sacan de la cárcel y dicen, oye, te doy la libertad, pero mira, tienes que hacer eso, toda esa gente van y le mete un palo a una mujer, a un niño, a una vieja, no tienen piedad, ¿me entiendes? Coge a alguien y le dice, mira, te vamos a dar un carro, te vamos a dar un puesto. Lo mismo que ahí hizo Chávez imitando a Fidel Castro, lo mismo que está haciendo Maduro, tú sabes que el que no iba a una manifestación de esa chavista era señalado en Venezuela, y lo podían expulsar del trabajo, lo expulsaban del trabajo, usted sabe eso. Mire, yo quisiera que mi esposa hablara un poquito sobre eso, pero yo le voy a decir, la Unión Europea, históricamente, prácticamente lo que ha tenido es un huevo, como lo han tenido todos los países. En la Unión Europea, a mi entender, le importa un comino la libertad del pueblo cubano, la represión. Usted puede ver ahora como presidentes de la Unión Europea, Bande, de Francia, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, han ido a retratarse con Fidel Castro, con el máximo responsable de la miseria y la represión que hay en Cuba. una cosa que a mí eso me tiene sin cuidado, porque eso a mí me recuerda meses antes, un año antes de que asesinaran al Gadafi, el mismo pueblo, al Gadafi lo iban a visitar todos los presidentes europeos de Italia, este, ¿cómo se llama? Londres, de Inglaterra. De Inglaterra, el presidente de Inglaterra, el otro, el rey de España, él iba, Gadafi ponía sus, para hacer esas, con sus cabellos, ahí en medio de Madrid, y iba donde quiera, y era bienvenido, y los presidentes iban a verlo allí, zapatero, era socialista, pero fue a ver a Gadafi, y a los seis meses, Gadafi como terminó, vaya, ultrajado y asesinado. O sea, esto que está haciendo la Unión Europea es algo hipócrita, es hipócrita, porque el día que los pastros caigan en desgracia la misma, los mismos europeos estos son los que van a acabar con la dictadura. Pero, generalmente, con el pueblo no han hecho nada. Yo quiero que mi esposa le hable algo sobre eso, espérate como me digo, mi esposa es un mejor extraño. Aló, Osvaldo se llama. Sí. Hola, hola, yo soy Eva. Oye, mi marido me da muchos detalles ahí, me da mucho para escribir. Sí, puede. Oye, usted estaba hablando de la Unión Europea y eso. Sí. Bueno, yo pienso que con Aznar, en el inicio, ellos tenían este, como se llamaba, la posesión común, que era que, con exigencias de mejoramiento tanto en derechos humanos y democracia. Pero, parece que ahora, con el acercamiento de Obama a Cuba, la Unión Europea no quiere estar atrás. Entonces, parece que van a quitar esta posesión en común, a mí me parece. Y lo que, en relaciones con Cuba, parece que hay como un corre-corre para hacer negocios. Y que todo el mundo está, piensa que hay muchos negocios en Cuba, pero ellos van a ser muy decepcionados porque no hay nada comercial ahí. No hay fuerza de compra y no hay para invertir. Y ese gobierno tiene reglas para inversionistas que son muy duras, que solamente, nunca pueden tener mayoría, no pueden ser dueños de tierra, no pueden ser dueños de, 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 de casas. Y, 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 cada negociante que está, que hace una inversión o se establece en Cuba, corre el riesgo de perder todo el negocio en, en, en algún tiempo. Los españoles consiguieron quedar por, por el turismo, porque el turismo ahí, eh, ha sido un poco lucrativo para el gobierno y así, ¿no? Pero siempre minoría, ellos no son dueños, son los militares que, que, que son dueños. y, eh, eh, la familia Castro y sus militares. Eh, y, 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 y en, en la relación Obama-Cuba eso mismo es negocios y, y ha habido un, un, enormemente de, 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 de masas de negociantes y políticos que, que van a Cuba para intentar verificar cómo se hacen negocios. Pero no han logrado nada. Absolutamente nada. Una promesa de una pequeña montaje de hacer tractores o algo así. Es casi lo único hasta ahora. Bueno, sí, pero el turismo tiene límites y parece que está casi al máximo ahora. Y está peorando. El servicio no... Está peorando. Y los turistas están quejándose porque el servicio comienza a ser un poco malo. Por la abundancia del turismo. Yo pienso que hay un límite. No pueden recibir mucho más porque está lleno, lleno. Los hoteles están llenos y y el servicio no alcanza. Porque los salarios están fijos por el Estado y son salarios miserables. Y la gente no quiere trabajar. ¿saben cómo es en Estados comunistas? El servicio es así, ¿no? Y además como la economía de Cuba está muy abajo, muy, muy abajo, tiene que importar casi todo y no tienen dinero. y el dinero que tiene es del petróleo de Venezuela y eso vaya a tomar. Y entonces hace falta papel sanitario, hace falta de esta gente para limpiar los hoteles y la comida está un poco podre. Es un poco podre todo, ¿no? Y hay muchas quejas de turistas últimamente. Pero yo no digo que es así por todo el lado y todavía puede haber servicios que funcionan, pero por muchos lados y yo pienso que la motivación de la gente para trabajar bien no existe cuando hay salarios miserables. y los extranjeros que invierten o manejan un hotel o algo así, ellos no pueden influenciar eso. Ellos no pueden, si ellos dan extrabonuses o algo así a los trabajadores, ellos pueden perder su contrato con el Estado y ser expulsados o huir presos. Hay varios businessmen, negociantes que fueron presos por largos años en Cuba. Ingleses, canadienses, un sueco, pienso también. Hay gente que, ellos cogen sus empresas y todo el dinero lo ponen preso. Por capricho. Y uno no puede confiar en un gobierno que es todo poderoso y que decide de todo. Nadie puede confiar. Los negociantes lo menos. Sí, 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 sí. No hay ninguna seguridad de nada, absolutamente nada. Pero por alguna razón o motivo los españoles han podido quedar bastantes años en la hotelería. Pero a mí me parece que con los americanos ellos tienen mucho miedo y no quieren que ellos invierten en Cuba, pero quieren sus turistas. eso sí, pero no quieren inversiones porque nada se ha abierto todavía con todos los relacionamentos y ofertas que Obama ha dado a Cuba. Nada se ha abierto todavía. Absolutamente nada. Pero ¿cómo? yo pienso que si si Obama hubiera sido más exigente porque él tiene la carta en la mano porque Raúl Castro precisa de apoyo de los Estados Unidos. Ellos precisan de los negocios de invertimientos y apoyo, ayuda. Ellos precisan de ayuda para sobrevivir ese gobierno. Y si Obama hubiera sido más exigente para dar una de la Gracias.